Esto es del 80, más allá de la voz o no, te das cuenta por el sonido. Sonó muy EQ, era muy bueno, teníamos el mismo tema por el sector, a ti me gusta mucho. Es un disco que por momentos, yo en 92 dije que estábamos perdiendo personalidad y estábamos haciendo otra cosa en vez de seguir con un disco duro. Después lo retomamos con Mercado Indio, pero fue un disco que nos abrió puertas mucho para Latinoamérica, para ir muchos viajes a Perú, a Chile. Me acuerdo que caí en la casa de Estuca una noche y estaba Estuca armando unos temas. Me hice por unos teclados acá a ver cómo sonaría, fuera del sector y otro tema. Y después me quedaron, le hice un arreglito y quedaron y me llevó al estudio, grabé y después me hizo tocar en vivo con ellos. ¡Ajá! 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 ¡Ajá!